Fuimos en el Tume nosotros porque aquí sabemos todos que Endesa no tiene derechos de agua. Ellos siempre a nosotros los mentieron. Ellos trajeron denda y sobre denda las datas a que traen esos libros grandes y donde ellos decían que ellos tenían derechos de agua. Que ellos sea como sea, la central lo iban a hacer igual. Ya. Nosotros lo que ha la duda de eso, porque vimos la sequía que está en Dora, ¿no? No lo estoy hablando yo, sino lo está hablando todo el territorio de la zona de los ríos que está en sequía. Se da cuenta que como cambian los años y como Dios lo castiga a nosotros, el nien chao, el nien de la tierra. Porque este territorio, esta zona de tierra que hay acá, yo creo que en toda comunidad hay un espíritu. Sin espíritu de dueño de la tierra, la tierra no está así nomás. Y muchos se han cegado por la plata, se han cegado de pensamiento. Y nosotros por lo mismo, hay una galería aquí que está aprobada, la galería. El camino viene ahí y la galería se va a hacer aquí. Van a romper de la calle para adentro y toda esta cuestión. Y si hicieran esa galería, nosotros quedaríamos encerrados. Ahora mismo hay niños escolares que andan todos los días los furgones. Hay gente adulta mayor que la ambulancia tiene que estar oyendo ver cada dos días, cada tres días a esas personas. Lo tuvimos que ver obligado como directiva de llegar a Neltume a hablar con el señor Elías Sandoval, a su oficina. Hacerle entender qué es lo que estaba pasando. ¿Hasta dónde lo iba a hacer llegar a nosotros como comunidad indígena? Y la galería me dijo lo vamos a hacer porque eso también está aprobado. Voy yo, le digo yo, mire, ay los dijo cuántos camiones iban a entrar, cuántos tiros iban a dar en el día, cuántas horas iban a tener nosotros para salir. Me molesté bastante yo con eso. Pero le hice entender las cosas a palabras, porque las cosas se entienden a palabras, no peleando. Jamás lo hemos hecho aquí, nosotros siempre hemos buscado la ley. Hemos entregado documentos al medio ambiente, al gobernador, al intendente, a la salud. No hemos dejado oficinas que no hemos andado, hemos llegado hasta mismo Santiago. Hemos llegado a las aduanas de otros países a entregar papeles. Hemos hecho hartas gestiones. Bueno, ese día yo le hice una pregunta a la impresa, ¿dónde iban a tener su votaero de lo que iban a hacer en la galería de acá? Porque supongo que ahí van a sacar piedra, van a sacar arena y toda la cosa, ¿y dónde iban a llevar eso? Y él me dice que lo van a votar en Remeco. Voy yo le digo, mire, explíqueme, si usted dónde tiene el permiso para votar eso, lo que va a llevar de acá, el basural de acá, lo va a llevar allá. ¿Quién lo autorizó? Y él me dice, el don Víctor Peterman, a nosotros se los concedió un permiso con un documento para que votemos lo que vamos a sacar de allá. Lo vamos a traer a Remeco porque hay un documento con él. Y ahora estamos claros que no hay derecho de agua para ustedes. Y él me dice, no, dijo, yo voy a, vamos a hacer la central, sea como sea, porque la, vamos a sacar el agua. 100 metros del lago de Puerto Fui, donde hay una cuenca del puente más abajo, hay una cuenca y de ahí vamos a sacar el agua. Vamos a hacer la central porque es ley de gobierno y está aprobada y toda la cosa. Pero si lo tomamos de la mano todo y decimos, no a la central porque hay tantas maneras de hacer central. Ahora dicen, para hacer cosas hasta del sol, hay unas mensas calores. No una central perjudicadora que haya daño, que lo quede un territorio y que el turista no jamás va a llegar. Eso lo tenemos claro. Pero en esa, si hace esta central, nosotros aquí los cables, se van a ver puros cables, no se va a ver lo que es naturaleza. Así que yo creo que el turista no volvería más para acá. Perderían toda esta naturaleza ustedes. Y esa es la duda que nosotros tenemos como comunidad indígena y hemos citado al señor Peterman aquí. Le voy a dejar una, una, la oportunidad al señor Peterman de escucharle su versión. Aquí están las, todas las directivas que van a escuchar lo que vamos a escuchar hoy día. Lo que voy a resumir es nuestra idea en varios puntos. Primero, nosotros somos un vecino más, igual que todos ustedes. Segundo, nosotros no somos endesa. Tampoco somos enemigos de la generación hidroeléctrica. Tenemos intereses que el turismo sustentable se desarrolle, igual que ustedes. Queremos felicitarlos, ¿no es cierto?, por el gran esfuerzo que han hecho para el desarrollo turístico. Sabemos por experiencia propia que esto es muy difícil y recuebe el esfuerzo de muchos. Si lo logramos, tendremos un futuro en que podremos conservar este lugar para las futuras generaciones. En Huilo Huilo, como siempre, estamos dispuestos a ayudarlos en que este desarrollo que ustedes hacen sea mejor. Entendemos que entre ustedes, en la comunidad, tienen divisiones y pensamientos distintos. Nosotros en Huilo Huilo también los tenemos. Entendemos que la zona no es agrícola, ni forestal, ni industrial. El valor de este lugar es la belleza y el patrimonio natural y cultural que da origen al turismo, en la medida que todos nosotros participemos y lo realicemos. Por otro lado, existe el recurso del agua y su grande nivel que tiene un potencial de generación hidroeléctrica. La pregunta es, ¿cómo hacer que este recurso genere beneficios para la comunidad entera? Entendemos que es muy importante la conversación de sus lugares sagrados, la observación de sus creencias, las cuales respetamos mucho. Como recerro de Huilo Huilo, tenemos varias entidades. Una de ellas es el Tume Carranco, que está a cargo de los proyectos energéticos. Como en el Tume Carranco, creemos que la generación eléctrica o hidroeléctrica es importante y necesaria para el país y no nos oponemos a los proyectos eléctricos que se realicen en buena forma y sean compatibles con el turismo y el desarrollo sustentable. Además, nuestro interés es que se desarrolle el turismo y que la generación hidroeléctrica sea un motor que apoye el desarrollo del turismo. Países como Suiza, Noruega, incluso Argentina, etc. La generación hidroeléctrica son parte del desarrollo turístico de esos países y conviven normalmente dando riqueza a sus habitantes. Existe la oportunidad para que la parte de las ventas de la generación eléctrica quede en la zona, administrada por una organización que nos represente a todos los habitantes del lugar, que se preocupe del desarrollo turístico y bienestar de la población de Puerto Fú y del Tume, de Quíñez. Creo que esto puede generar recursos que ayudarán a todos a consolidar un destino de turismo sustentable en largo plazo. En realidad, nosotros como comunidad, yo como persona que voy enfrentando una comunidad, no estoy de acuerdo que eso va a ser sustentable por el turismo. Porque yo tengo una experiencia, no experiencia, porque esto yo lo he vivido, y tengo una familia allá en Ralco, tengo familia yo allá, tengo un sobrino viviendo allá, tengo una sobrina. Yo he ido allá, y eso le llaman sustentable el turismo, donde no llega un turista, donde antes hay turismo, donde hay gente que trabajaba con turismo, y ahora donde la gente se está muriendo del hambre.